¿Qué es lo que llama tu atención? ¿Qué puede hacerte voltear? Así que digas, ¿qué está sucediendo ahí? Pues generalmente son mujeres. Tengo esa debilidad. Creo que las mujeres es una de las creaciones más hermosas que ha podido hacer la naturaleza, Dios. La mayoría de las mujeres pensarían eso de ti también. No, por favor, que no lo hagan. Yo soy un humilde servidor. Yo estoy completamente dedicado a todas las hermosas mujeres de todos los distintos países, porque sorprendentemente no es tanto así como dicen, ¿no? Que nada más en un país y nada más en otro. Mujeres hermosas hay en todos los países. Últimamente se andan concentrando en Colombia, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues Colombia es un país de Latinoamérica. Es un país donde yo he disfrutado mucho a la gente, he disfrutado mis conciertos allá y he disfrutado, ¿cómo no?, la belleza de sus mujeres. Este, del simple hecho de convivir. Porque a fin de cuentas eso es. O sea, mis canciones, todo lo que, todo, todo tiene que ver con la mujer. Entonces, pues ¿por qué voy a hacer una excepción en Colombia? Bueno, no sé. Algún día tendrás que hacer una excepción. Geográficamente no creo que sea lo importante. Algún día tendré que hacer la excepción, pero no yo, sino ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no voy a hacer la excepción. Generalmente va a ser ella la que vaya a hacer la excepción. Así desde mi soy, fíjate nada más. Ay, qué terrible. Sí, eso es cierto. Pobre. ¿Quién será la que lo haga cambiar de opinión? Conozco varias voluntarias, pero me imagino que él también. Después de ver la cantidad de mujeres que hasta lloran por él en sus conciertos, yo no creo que tenga ningún tipo de problema. ¿Por qué? Gracias por ver el video.